Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar, esta es mi tabla de electrónica, me perdonarán, una tabla de algo arcaica. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es vacuna SARS-CoV-2 o COVID-19. Estamos en la primera semana de junio del 2020. Hoy les voy a hablar de dos vacunas que han capturado mi atención. Hay otras andando. No voy a hablar sobre las vacunas que están siendo procesadas en China porque no tengo mucho conocimiento en este momento de esa información. Y las dos vacunas que voy a tocar hoy es la vacuna del grupo Moderna. Moderna se llama el grupo. Es un grupo americano. Moderna. Moderna. Y la vacuna de la Universidad de Oxford. De Oxford que está pues realmente con un laboratorio que se llama el Género. Es el laboratorio de investigación. Si ustedes lo quieren buscar por las redes, pues así se llama el laboratorio en cuestión que está trabajando con la Universidad de Laboratorio de Estudio Científico. Pero están trabajando en conjunto, Género Laboratorio. La vacuna de la Universidad de Moderna, perdón, del Grupo de Moderna de Investigación es una vacuna RNA mensajera. Así se llama, RNA y la M de mensajera. La referencia de la vacuna es 1273. La vacuna de la Universidad de Oxford es a través de tecnología de un adenovirus obtenido de los chimpancés. Yo luego les voy a explicar cómo funciona cada una de estas vacunas a nivel de biología molecular sencilla. Pero eso será en el siguiente video. Esta vacuna de adenovirus de chimpancés se llama la CHAT 0X1. CHAT 0X1. Esa es la referencia y es una vacuna a través de DNA. Técnica de DNA. Luego les explico eso, pero por ahorita quiero darles claridad sobre otras cosas. Los estudios o los ensayos clínicos se hacen en fases. Fase 1, fase 2 y fase 3. En Moderna estamos en fase 1 con 45 pacientes. Esto comenzó en abril. Y ya vamos a fase 2 con 600 pacientes. La diferencia está en las fases en el número de pacientes. Fase 1 con menos de 100 pacientes o a veces un poco más. Fase 2 con un poco más número de pacientes. La fase 1 es específicamente para detectar si el producto que se está utilizando, en este caso la vacuna, es nocivo para el ser humano. Cuando se ve que no hay efectos nocivos se pasa a la fase 2. En el caso de la Universidad de Oxford tenemos ya una fase 1 con mil pacientes. Muy ambiciosos. Y estamos entrando a una fase perdón, fase 1 a una fase 2 con 10 mil pacientes. que esperemos que en agosto tengamos datos porque ellos tienen la ambición de entrar en fase 3 para septiembre con miles y miles de vacunas si todo sale bien. Ellos utilizan en el caso de Moderna dosis entre 25 y 200 microgramos de vacuna. ponen una dosis el día 1 y una segunda dosis a los 28 días. Inicialmente los grupos son de adultos entre los 18 y los 55 años. Lo mismo aquí en fase 1. Ya los ingleses están en la fase 2 en esos 10 mil pacientes están incluyendo pacientes hasta los 80 años y niños. Entonces ellos van de una forma gradual. Primera dosis el día 1 segunda dosis día 28 y luego hacen medición de anticuerpos. Es muy importante que ustedes sepan que detrás de estos grupos de investigación vienen las casas farmacéuticas. Por ejemplo está Astra Seneca ella está actuando con los dos ¿por qué? Porque estos laboratorios son los intermediadores y son los que globalizan el producto son los que industrializan la vacuna porque una cosa es producir la vacuna que eso lo hacen los grupos de investigación y demostrar que la vacuna es segura y eficaz que ese es el proceso en el cual estamos este laboratorio de 2 forestal muy ambicioso para septiembre entrar en fase 3 y la otra cosa es globalizar el producto eso requiere de pulpos de la industria farmacéutica. Tenemos AstraZeneca trabajando en vacunas tenemos a Pfizer en Alemania trabajando con técnica de RNA tenemos a Johnson y Johnson lo que llaman Janssen trabajando en los Estados Unidos y hay otros grupos muy poderosos pero estos son los que quería mencionar y en la China también hay grupos muy fuertes en los laboratorios de virología de Wuhan y otras universidades. Bueno yo ya en el siguiente video les voy a explicar cómo funcionan estas vacunas.